Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar un nuevo episodio de Disney Heroes. Sí, volvimos con este juego. Bueno, ustedes ya habían visto que yo subí dos episodios de este juego. En uno comenzábamos a jugar, veíamos los primeros capítulos para avanzar, los primeros héroes. Y en el segundo les mostré todos los héroes que había en ese momento, cuando recién salió el juego. Bueno, les cuento que yo no seguí jugando nunca más al juego, siempre lo actualizo cuando sale la actualización porque hay novedades, pero nunca entro a jugar, apenas entro y miro que hay y salgo, pero nunca seguí avanzando en las campañas y todas esas cosas. Sigo desde aquel capítulo que había hecho, no avancé nada. Bueno, ustedes después me dicen en los comentarios si quieren que sigamos jugando a este juego, si quieren que grabe mi avance, la campaña, cada episodio que vamos avanzando. Bueno, ustedes me lo dejan en los comentarios o si no, simplemente juego yo por mi cuenta y cada tanto subo algún video por ahí de este juego. Bueno, el día de hoy en realidad lo que les quiero mostrar son todos los nuevos héroes que hay disponibles desde aquel primer capítulo que había hecho mostrando todos los héroes que había cuando recién salió el juego, como les decía. Ahora hay muchos más, deben ser el doble. Pero bueno, yo no tengo ninguno, pero como saben, en el juego se pueden ver y podemos ir mirando cada uno en las cosas que tiene, los poderes y esas cosas. Seguro que ustedes ya los conocen si han seguido jugando, pero hay muchos nuevos que yo no vi y entonces vamos a empezar. Por acá estoy en mi juego. Primero que nada les voy a mostrar, como les decía, en la campaña. Miren dónde estoy, en el capítulo 1. Bueno, en el mismo lugar donde me quedé, en el video que les decía, en el único episodio que subimos jugando, que avanzamos esto, solamente esto, o sea, no he jugado nada. Me siento totalmente nueva en este juego, por eso el día de hoy vamos a repasar los héroes a ver los nuevos, como les decía. Bueno, acá entramos a los héroes y tenemos arriba del todo a color los héroes que yo tengo en el juego. Estos me los gané al principio, los daban así por empezar a jugar. Y después tenemos acá abajo a todos los otros, hay un montón nuevos. Bueno, algunos ya los conocemos, pero bueno, hay de todo. Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a ver solo los que no mostré en aquel video donde mostraba a todos los héroes. Vamos a ver solo entonces los que han agregado, así no repasamos todo de cero. Vamos a empezar por acá y está Scar. Bueno, ahí está. Vamos a ver un poquito las animaciones que tiene Scar, porque como no he jugado con ellos, porque no los conseguí, no avancé en nada, ni siquiera conozco lo que hacen. Ven aquí están las opciones, atacar, golpear, que viva el rey y cuestión de orgullo. Son las que veíamos recién. Vamos a ver estadísticas detalladas. Bueno, ahí están las estadísticas principales y vamos a ver, ahí están las insignias, las habilidades. Dice que viva el rey, cuestión de orgullo, listos ya, cláusula leonina. Y ahí empiezan de nuevo. Pasamos al siguiente personaje y es Maléfica. Bueno, vamos a ver las animaciones de Maléfica. Esta no me las quiero perder. Ahí hizo una, ahí va la segunda, está invocando a su cuervo. Ahí va otra. Una más. Ahí con su risa malvada. Miren esta. Bueno, no se llevó a transformar en dragón, pensé que se iba a transformar, pero no. Igual hizo como un fuego verde, está muy bueno. ¿Cuál será de estos? Fuego de dragón, seguro es este. Ahí va. Qué bueno que está. Bien. Ahí están las estadísticas detalladas. Dice Maléfica, un hada malvada con un vasto poder. Propaga oscuridad a su paso. Las insignias y habilidades dice, fuego de dragón, bosque de espinas, niebla de fatalidad, señora de la maldad. Bueno, pasamos al siguiente personaje y tenemos al genio. Ay, me encanta el genio. Vamos a ver qué hace. Mira, se transformó como en una máquina de juegos. Ahí va, en otra animación, dando vueltas. Desapareció. Ahí está. Bueno, ahí se transformó de nuevo. Ah, hizo apenas un gesto. Qué lindo que está el genio. Bueno, tiene más cosas acá. A ver, energizar. ¿Son todas iguales? Poder cósmico. Si todas se transforman en esa máquina. Bien, vamos a ver las estadísticas. Nos dice, con sus poderes cósmicos fenomenales, el genio ayuda a sus aliados y controla a sus enemigos. Bien, acá están las insignias, habilidades. Tres deseos. Cambio de imagen. Poder cósmico. Energizar. Bien. Pasamos al siguiente y tenemos a Stitch. Bueno, ahí está Stitch con sus armas. Y haciendo ruidos y cosas raras. ¿Qué es eso? Ah, está bailando. Qué tierno. Qué tierno. Bueno, ahí está. Ah, mira, ahí sacó un montón más. Ah, esa me encantó. Bueno, vamos a ver qué dice. El experimento 626, también conocido como Stitch, es un extraterrestre con una mordida feroz y poderosas pistolas de plasma. También es muy adorable y peludito. Me encanta. Bueno, están las insignias, las habilidades. Dice, explosión de plasma. Baboso. Escaramuza 626. Siente el ritmo. Bien, el siguiente personaje es Moana. Moana me huee. Bueno, yo le digo así, ustedes no digan nada. Moana acá está, vamos a ver qué hace. Tiene su remo y ahí está atacando. Bien, a ver qué más hace Moana. Ay, miren ese remolino, estuvo bueno. Bueno, entonces esas son las animaciones que podemos ver. Escudo oceánico, debe ser este. Ah, está muy bueno. Bien, vamos a ver qué dice. Moana es la futura jefa de Motunui. Ella usa su conexión con el mar para defenderse en el campo de batalla. Bien, las habilidades nos dice escudo oceánico, a la refriega, amor y protección y navegante. El siguiente personaje es Eva. Creo que es nuevo también, ¿no? Sí, no, no estaba antes Eva. Ah, Wally estaba, pero Eva no. Bien, vamos a ver qué hace. Bueno, ahí nos mostró el disparo y ahí hizo una curvita. Y ese está como temblequeando. Shock iónico, debe ser ese. No, ese está disparando. Bien, y vamos a ver, las estadísticas nos dicen. Esta evaluadora de vegetación alienígena usa sus poderosos cañones y tecnología de avanzada para encontrar y proteger la vida. Vamos a las habilidades. Dice cañón de mano, directiva del escudo, shock icónico, eficacia de combate. El siguiente personaje es Mike. Y este sí, ya lo habíamos visto. Estaba en los primeros héroes que nos aparecían. Así que lo vamos a saltear. Vamos a ver nomás las animaciones de Mike. Así rapidito. Con un micrófono en mano. Bien, seguimos entonces. Tenemos a Rex. Este personaje no lo había visto. Vamos a ver qué hace. Con las manos. Bueno, está muy contento Rex por lo que veo. Miren, Eva como correteando. Y ahí tiró un sonido. Y lo que dice es. Este juguete, T-Rex, muy ansioso, golpea a los enemigos y corre a través del campo de batalla cuando se siente agobiado. Vamos a ver entonces las habilidades. Dice estampida, rugido poderoso, poderío del dinosaurio, dinosaurio come escudos. Pasamos al siguiente personaje y está Buzz Lightyear, que ella estaba también entre los primeros. Vamos a ver qué hace nada más. Así, damos solo un repaso. Bueno, usa todos sus botones del traje. Bien, el siguiente es Kevin Flynn. Vamos a ver qué nos dice. Como visionario de la programación y ex jefe, Kevin Flynn apoya a sus aliados en el campo de batalla. Vamos a las habilidades. Dice, depuración de poder, el eslabón más débil, escudo de datos, privilegios de admin. Bien, el siguiente personaje es Héctor Barbosa. Este me suena que estaba, pero en realidad no estaba. Yo sé que no. Dice, el Capitán Barbosa es un pirata legendario que lleva su cañón a la batalla para someter a sus enemigos. Y en las habilidades dice, explorar el horizonte, manzana de mi corazón, tiros en cadena, tiros calientes. Bien, el siguiente es el Señor Increíble. También estaba entre los primeros que habíamos visto. Los primeros héroes que habían al principio del juego. Ahí está. Me acuerdo que jugamos con él y todo. Así que vamos a pasar. El Jefe Bobo también estaba entre los primeros. Vamos a ver qué hace. Bien, pasamos al siguiente. Y tenemos a Úrsula. Bueno, vamos a ver qué cosas hace. Ahí está. Está bailando. Ay, miren, usa el colgante. Y bueno, es toda mala ella. Miren ahí como que lanzó un poder. Bueno, vamos a las estadísticas. Y nos dice, solo los seres marinos más desesperados de Atlántica acuden a Úrsula, la bruja del mar. Para que los ayude. Ella usa su poderosa magia para controlar a los enemigos en el campo de batalla. Bien, vamos a las habilidades de Úrsula. Dice, pobre almas en desgracia. En el anzuelo, reina de todo el océano. Algo por nada. El siguiente personaje es Hiro Hamada. También es nuevo. Vamos a ver qué hace en estas animaciones. Ahí tiene como un control, ¿vieron? Bien, vamos entonces a las estadísticas. Y nos dice, Hiro Hamada, un prodigio de la robótica. Usa su inteligencia y sus artefactos para derrotar a sus enemigos. Bien, vamos a ver las habilidades. Dice, llamada a Megabot. Giro de Megabot. Aturdimiento de microbots. Analizar. Bien, pasamos al siguiente. Y es Wally. Ya estaba Wally. Pero no recuerdo que tuviera eso atrás. Como una mochila donde lleva cosas, ¿no? Vamos a ver igual las animaciones que hace. Porque no me suena. Me parece que era distinto al principio. No recuerdo bien. Tendría que revisar aquel video que hicimos hace mucho tiempo. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente. Y es el Emperador Sur. También estaba, este lo recuerdo. Estaba entre los primeros héroes que nos daba el juego. Vamos a repasar las animaciones por acá. Y el siguiente personaje es Jessie. Ahí está. ¿A dónde fue? Bueno, ahí está. Muy contenta, bailando. Había desaparecido por un momento. Y Jessie también estaba. ¿Qué hace? Está cantando. Bien, pasamos al siguiente. Y es Woody. También estaba Woody. Ya lo conocíamos. A ver qué hace. También está silbando. Y estaba muy contento, Woody. Bien, vamos a ver. ¿Quién más está por acá? Nick White. Nick también era de los primeros personajes. Los primeros héroes. Repasemos entonces las animaciones. Y seguimos. Y seguimos. Vamos a ver. Está Félix. Miren, Félix. Con el martillo. Es muy gracioso. Bueno, ahí está. Todo lo que hace. Miren cómo baila. Como en el juego. Y está enamorado. Bien. El siguiente es Panélope. Me gusta cómo le queda todo eso que le pusieron. Está re linda. Bueno, ahí están las animaciones. A Panélope también la habíamos visto. Así que solo la vamos a ver. Miren, allí está el superpoder. No me acordaba que usaba ese poder. Así que desaparece y golpea. Bien. Sigue Dash. También estaba entre los primeros héroes. Así que vamos a pasar al siguiente. Ahí vamos a verlo un poquito. Bien. Ahora sí. Pasamos y tenemos a Jack Jack. El bebé de los increíbles. Miren cómo se transforma. También estaba entre los primeros. Así que pasamos. Y el siguiente personaje es Phoenix. También estaba. Sí, bueno. Hay muchos que ya los vimos. Como les decía en aquel primer video que habíamos hecho. Con los héroes que nos daba al principio el juego. Por eso los estoy salteando. Calhoun también estaba entre los primeros. Miren, ella es como muy poderosa con su traje. Su arma. Y todos sus artefactos. Y el siguiente es Jack. También estaba entre los primeros héroes que veíamos en el otro episodio. Ahí están sus animaciones. Lo persiguen las moscas a Jack. Bueno, seguimos. Y aparece Mickey Mouse. Bueno, este sí. Sé que es medio nuevo. Bueno, no tanto. Pero vi que en una actualización estaba. Decía Mickey Mouse. Ahí está. Vamos a ver las animaciones que hace. Miren cómo se transforma en Mickey Maguito. Bien, ahí está lanzando con esa arma que tiene para defenderse. Y miren, ahí también se transformó en otro de los disfraces que él usa en otros dibujos. Bien, vamos a ver qué nos dicen entonces las estadísticas de Mickey. Y dice Mickey Mouse ha entretenido a niños de todas las edades por más de 90 años. Mickey es un excelente actor y un amigo bondadoso e inteligente que siempre estará para salvar el día. Y pasamos a las habilidades y dice animando al equipo, sinfonía absurda, brujería de aprendiz, vaya. Y miren cuando él dice vaya. Así con es vaya. Oh boy. Bueno, seguimos. El siguiente personaje es Hades. Tenemos otro villano por acá. Vamos a ver las cosas que hace Hades. Ay, se puso todo como fuego. Ah, está bueno. Hades me gusta lo que hicieron con él. Bien, ahí estamos repitiendo ya. Vamos a las estadísticas. Dice Hades, dios de los muertos, siempre sintió que se llevaba la peor parte en comparación con su hermano Zeus. Hades quema a sus enemigos con su fogoso temperamento. Bien, y las habilidades de Hades son ira abrazadora, pequeño es el inframundo, daño funesto, señor de los muertos. Bien, el siguiente personaje es Saladín. Ay, quiero tenerlo. Vamos a ver qué hace. Bueno, ahí está con su espada, que es lo que usa para defenderse y golpear. ¡Miren alfombra! Bueno, está muy buena esa animación. Y ahí jugando con la manzana, como en el dibujo y en aquel jueguito que jugaban con la manzana. Yo no juego hace mucho tiempo, no importa. Bien, vamos a ver qué dice. Aladín, este diamante en bruto usa su astucia para estar siempre un salto adelante de sus enemigos. Y las habilidades nos dice. El siguiente personaje es Miguel Rivera. Bueno, ahí está Miguel, totalmente nuevo para mí, Miguel. Miguel, que nunca lo había visto acá en este juego. Está con la guitarra. Y bueno, lo de él es tocar la guitarra y aparecen todo notas musicales. Vamos a ver qué dice sobre Miguel. Miguel es un músico talentoso que usa su música para ayudar a sus aliados y controlar a sus enemigos. Vamos a ver qué dice sobre Miguel Rivera. Vamos a ver las habilidades. Tenemos creciendo, nota sostenida, nota en bemol y serenata. Seguimos con Maui. Bueno, no puedo creer que están los dos, Moana y Maui, ¿no? Los dos del mismo... Bueno, hay varios que hay del mismo dibujo. Bien, están los dos entonces. Maui me encanta. ahí están las animaciones y lleva su arma poderosa miren se transforma en tiburón bueno a medias más o menos bueno ahí está todo lo que hace Maui vamos a las estadísticas nos dice Maui es un semidios y el héroe del hombre y la mujer que usa su gancho para cambiar de forma vamos a las habilidades dice mordida de tiburón elévate poder psíquico enganchado bien el siguiente personaje es Mérida que linda que le hicieron a Mérida está con su arco y flecha allí tirando en estas animaciones miren ahí se prendió como desde abajo quedó muy buena vamos a ver que dice en las estadísticas Mérida es una princesa aventurera con habilidades de arquería incomparables y en las habilidades tenemos vole y galés en el blanco orgullo del clan concentración el siguiente personaje es Tía Dalma de Piratas del Caribe bien vamos a ver que hace ahí está usando sus poderes se mueve para todos lados un rayo hizo ahí bien vamos a las estadísticas nos dice esta poderosa bruja utiliza su afinidad con el agua para invocar tormentas y manipular la marea en detrimento de sus enemigos vamos a las habilidades y nos dice tormenta amarga hechizo místico subidón de marea maldición mística bien el siguiente personaje es Cuorra bueno no sé si se dice así porque en realidad nunca vi Tron ustedes no digan nada pero sé que es de ahí ese personaje y acá vemos las cosas que hace es de Tron ¿no? si yo creo que sí si no me estoy equivocando bien y vamos a ver qué dice ay miren lo que hace ahí estuvo bueno en las estadísticas dice Cuorra empuña su disco de identidad y su espada de luz y avanza por el frente de batalla en su motocicleta de luz si es de Tron vamos a las habilidades dice giro de disco moto de luz rebote de disco poder de la red bien pasamos al siguiente y es Jack Sparrow que ya estaba ahora que me pongo a pensar vamos a ver ahí las animaciones quedó muy gracioso Jack miren la cara que tiene así como sonriendo y bueno está muy alegre con su sombrero y espada vamos a pasar al siguiente que tenemos a Violeta también estaba entre los primeros héroes ahí están las animaciones a ver qué más hace un superpoder a ver cuál sería escuadrón seguro ese y el siguiente personaje es Judy Hopps también la teníamos miren las animaciones que hace bueno ya la conocíamos a ella así que vamos a pasar una vez más y volvemos a Scar bueno ya estamos en el principio otra vez entonces bueno ya la vimos a todos y bueno son un montón hay un montón ahora me encantan bueno hay muchos que quisiera tener tengo que seguir jugando me parece que para conseguirlos solamente tengo que seguir jugando ahí está Moana el genio Maléfica que me encantaría tenerla por supuesto Úrsula también está por acá bueno a Vanelope desde el principio y tampoco la tengo bueno a Mikei Aladín bueno hay muchos que me gustaría tener Mérida Mérida es preciosa bueno voy a ver si puedo seguir jugando porque quiero un montón de estos héroes a ver si los puedo juntar coleccionar y usarlos para las batallas ¿no? que teníamos que enfrentarnos a enemigos yo no me acuerdo muy bien ni cómo era el juego sé que aparecían grupos de héroes que elegíamos nosotros usábamos los poderes y así avanzábamos los episodios bueno ustedes déjenme en los comentarios como les decía al principio si les gustaría que avance en este juego y se los vaya mostrando cada capítulo cada episodio toda la campaña o bueno juego por mi cuenta y cada tanto cuando salga algo nuevo les voy mostrando los logros y a ver si conseguimos algún héroe nuevo bueno ustedes me dicen y también si está bueno como para seguir jugando y avanzando invertir tiempo en este juego para lograr conseguir los héroes que no tengo y me gustaría así que bueno ustedes déjenme en los comentarios yo los voy a estar leyendo y vamos a ver si seguimos jugando más episodios de Disney Heroes bueno ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio chao 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 ¡Gracias!